Su primer trabajo como actor, infantil, fue en 1988 cuando participó en algunos capítulos de Encadenados estelarizada por Humberto Zurita. Ferro hizo el personaje de Zurita de niño. En 2002 comienza a trabajar como actor y modelo en grabaciones de comerciales en México. D.F. En 2006 consigue un pequeño papel secundario dentro de la tercera temporada de Rebelde. En mayo de 2013 regresa a Televisa. México. D.F. Para ser parte del elenco estelar de la telenovela de Que te quiero. Te quiero en el papel de Alonso.